Hola que tal soy Jacobo y bienvenidos a un nuevo video Bueno, el día de hoy no voy a hablar de ninguna película El día de hoy voy a hablar de un poquito de los cambios que va a haber en este canal Porque va a haber algunos cambios, no muchos, más que nada no estoy cambiando nada El tema principal va a seguir siendo películas y series Pero si quiero poner algunas cosas que estoy haciendo en mi canal de Twitch Para que pues crezca más, etcétera, porque vamos a ser sinceros Quiero crecer también en Twitch, quiero tener más comunidad Y que pues tanto YouTube y Twitch se unan y podamos crecer bastante Ese es mi objetivo, entonces por eso estoy haciendo este video Nada más para explicar que va a haber algunos cambios Por ejemplo voy a cambiar el logo, que ahora va a ser como el del canal de Twitch Que está bastante diferente, bueno, bastante diferente Está, creo que está mejor hecho, lo hice mejor, me quedó mejor, etcétera Entonces eso, eso es una Dos, voy a empezar a subir un poco de reacciones que hago en Twitch De series y de películas o de algún trailer o cosas así Y también voy a empezar a subir algunos gameplays Vas a ver que me van a ganar por dejarlo vivir así Clip, clip Bueno, no gameplays, sino algunas, algunos Algunas, este, compilaciones que estoy Cuando estoy jugando en Twitch, ya sean buenas o malas También voy a empezar a hacer eso Para pues que vayan y me vayan Y vean que es divertido estarme viendo Manqueando un poquito O como quieren decirle, está bastante bien Entonces por eso quiero hacer esto O sea, yo lo estoy haciendo así Para que se compenetren tanto Twitch y YouTube Entonces es eso Yo lo voy a estar haciendo eso Y pues nada Realmente es eso lo que les quería decir Más bien, quiero llegar a más gente Y que vean que le estoy echando ganas Y que vean que me divierta hacer esto Y que realmente soy feliz haciendo este tipo de cosas Por eso estoy combinando un poco Twitch y YouTube Que me lo recomendaron por cierto Me lo recomendaron mis amigos que lo hiciera Si me ven con estas ojeras Y además es que vengo de un 12 horas De ayer Entonces realmente estoy muy cansado Vengo de un 12 horas en Twitch Por eso digo Síganme, síganme en Twitch Eso es gratis Bueno Sí, el follow es gratis Es igual que aquí El suscribirse es gratis Nada más Que allá Pues me van a apoyar un poquito más Si me siguen Y tengo más views Etcétera Estoy Todos los días De lunes a viernes De 10 a las 10 de la noche Horario español 3 de la tarde Horario México A lo mejor puedo cambiar Puedo empezar a hacer Más streamings En Más temprano No sé Incluso el fin de semana Ese es el punto Y aparte quiero mejorar No sé Ese es El punto de este video Espero Realmente me puedan seguir Espero realmente Poder Pues Estar con ustedes Y espero Que Pues que les esté gustando Todo lo que voy a estar subiendo Que voy a seguir subiendo series Películas Pero también voy a empezar A subir algunos gameplays Algunas cosas Y voy a seguir De vez en cuando Haciendo Diferentes cositas Ya sea Tags Esto Lo otro O sea Pero El punto es No va a ser un gran 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 Cambio Solo es añadir cositas Y voy a seguir Voy a seguir subiendo Básicamente De películas y series Porque es lo que me gusta Y lo que voy a seguir haciendo Y el platicando Lo voy a seguir haciendo Entonces Vayan Incluso las pláticas Las puedes ver en vivo Ya no las ves Tan resumidas Como las estoy subiendo Así que Vayan Realmente Vayan a Twitch Y siganme Pues nada Espero les haya gustado el video Y más que nada Porque llevo Un año Subiendo dos videos A la semana Y soy muy feliz Haciéndolo Y voy a seguir Haciéndolo Porque me gusta Así que Cuídense mucho Nos estamos viendo Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!